¿Ok? Ya, entonces, para poder darle un atisbo de vida a esta teoría o a esta forma de empezar a ver las lucas, porque eso es lo que yo trato de que tú empieces a absorber, a ver quizás las lucas con otra perspectiva. Si yo empiezo a notar o empiezo a entender, no vamos a decir llévalo al pie de la letra, pero empiezo a entender un par de cosas. Si yo tengo a la hora de sentar, porque uno dice ya, vamos a analizar mi situación financiera al día de hoy. A veces uno dice estoy hasta el loli, pero no estoy tan hasta el loli, no es tan complicado. O a veces uno dice, oh, que no, en realidad me va bien y en realidad no te va tan bien porque estáis tapado en deudas y qué sé yo. O en deudas de día a día que tenéis que vivir. Hay gente que gana hartas lucas. Yo conozco, hay gente que gana hartas lucas, pero le cuesta vivir al final del día, ¿cierto? Entonces, esto es súper simple. Si vamos a la base, vamos a tomar ingresos y egresos. Si tu ingreso es más pequeño que tus egresos, es súper simple. Estás en una situación de banca rota, ¿cierto? Que no tienes plata. No tienes plata. O sea, cuando tus egresos son más caros de todo lo que ingresa en tu plata, en tu vida, estás en un problema. En un gran, gran, gran problema. Y las aristas toca, o sea, las aristas que vas a tener que enfrentar es, ok, ¿sabes qué? Tengo un problema. Mis responsabilidades son mucho más grandes, así que os dejo de pagar algunas responsabilidades que es lo común, ¿cierto? A veces nosotros decimos, ya, no voy a pagar crédito, no voy a pagar nada y termináis matando tu estado financiero en vez de sacrificar lo que ya tenemos. Lo que ya tenemos son nuestro estándar de vida, qué sé yo, bla, 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 lo que tú quieras. Pero para poder establecer este equilibrio entre ingresos y egresos, siempre lo primero que uno empieza a pensar es, ya, vamos a achicar los gastos. ¿Qué es lo más fácil? Porque no requiere de ti. Es como, me siento y digo, ya, ok, estoy gastando, puta, mucha carne, no sé, vamos a poner palabras buenas, mucha carne este mes, así que, ok, no voy a comprar más carne, compro puro pollo. Bajo un 70% de mi presupuesto de carne a pollo. Listo. Funciona. Empiezas a entender cómo funcionan las cosas y empiezas a darte cuenta que es fácil disminuir tus gastos. Eso puede ser. O, por otro lado, empiezas a pensar cómo aumentar los ingresos. Cuando uno disminuye los gastos, ¿cierto? Es lo que te decía. Se empieza a generar un gran, gran, gran estrés en tu espalda. Porque cuando uno disminuye los gastos, empieza también a disminuir, o perdón, empieza a atacar tu realidad de vida. Empiezas a cuestionarte lo que te mereces y lo que no te mereces. Empiezas a pasar lo mal cada vez que tienes que comprarte, no sé, bueno, algo que debieras que estabas acostumbrado a comprarte y ahora ya no, ¿cierto? Oh, ¿te querías comprar un completo? No, estoy cagado para comprar una sopa de espía. Entonces, todos los días uno empieza a decir, estoy cagado, estoy cagado, estoy cagado. Y, bueno, no quiero ser nada holístico, pero cuando uno piensa todo el día que está cagado, créeme que te ayuda muchísimo a seguir cagado. ¿Ok? O cada vez que uno dice, no tengo plata y no puedo comprar porque no tengo plata, porque soy pobre. Bueno, a final de mes te va a pasar la cuenta igual. Todo ese pensamiento te va a acomodar en una historia culiada de, no tengo plata, no tengo plata. Es distinto a, ok, ¿cómo me levanto hoy día a generar la plata que necesito? Cuando tú te levantas y tienes esa auditoría que dice aquí, anota, categoriza y compara. ¿Qué tiene que ver eso? Que es que tú te levantas y dices, puta, mi día vale o parte con menos 170 lucas. O sea, yo tengo un número. A mitad del año pasado, mi día partía con menos 170. Hoy día no sé a cuánto parte mi día en menos porque yo veo mi empresa y digo, ok, esto es lo que tengo que pagar, esto es lo que se paga a final de mes. Mi día parte con menos tanto. Y así parto todos los días. Entonces, ya sé que a final del día, si me gané 200 o vendí 200, ok, estoy súper bien. Estoy súper bien. Estoy dentro de la plaza así que puedo sentarme a ganarle al Juan en su juego favorito. ¿Cierto? Eso es posible. En cambio, cuando no tienes idea, llegas a final del día y de verdad que te consume. Entonces, la educación financiera no es un tema de plata. Es un tema de cabeza. Tal como ahí dicen por ahí, Daniela, la mente lo es todo. Lo es. Lo es la educación financiera. O sea, entender un poquito de plata. Sácale el nombre, cuidado, que le ponen educación financiera para vendértela. En realidad es, entiende tus lucas, entiende tu flujo, lo que entra y lo que sale. Sirve para saber qué vas a hacer al día siguiente. Saber qué vas a hacer al día de hoy. A quién te tienes que enfrentar. Cuando uno sabe cuánto es lo que tienes que producir al día para enfrentarte a esa realidad, pues lo haces. Lo haces y lo haces de frente, con muchas ganas. Entonces, la corriente que tú elijas, ya sea pública o no, influencer o no, sube o baja tus gastos, ninguna se mete a lo normal. Ninguna se mete, perdón, a la raíz que está en ti. Es tú cómo estás mirando esto. Si yo me doy cuenta que estoy en bancarrota, ¿qué hago? Ok, ¿cómo salgo de la bancarrota? Es así de simple. Si yo acepto que estoy en bancarrota y digo, ok, estoy todo cagado. ¿Cómo salgo? Empiezo a buscar opciones de salir. Si no lo acepto porque no lo sé y todos los días tengo una justificación de que el día está difícil, que el día está complicada, que el emprendimiento es difícil, que no tengo plata, que no tengo plata, que no tengo... Bueno, no voy a salir nunca de ahí. Entonces, parto un poco a mirar esta cosa. ¿Ya? En cambio, por otro lado, cuando tenemos mayores ingresos que los egresos, o sea, cuando tengo más platita de lo que yo estoy acostumbrado a gastar, se produce el famoso ahorro, ¿cierto? Uno de los errores más grandes es que la gente ahorra cuando no tiene plata. O sea, si yo estoy aquí y estoy gastando plata y digo, ya voy a empezar a ahorrar, no funciona porque el día de mañana te vas a enfermar o se va a enfermar tu hijo o se va a caer tu mamá o va a pasar cualquier hueá y adivina de dónde van a salir las lucas, ¿cierto? Va a salir de tus ahorros, en teoría. ¿Correcto? Entonces, todo eso de programarse y tratar de, bueno, pasarlo mal por mucho tiempo para generar lucas, bueno, nunca terminan un buen puesto. Nunca. Yo te invito igual a que veas muchas opciones, ¿ok? A que veas muchas corrientes. Hay muchachos que tienen una muy buena teoría sobre el ahorro y que lo hagan consciente y guárdense platita y, no sé, y pasenla mal de repente y coman fideos toda la semana, pero arreglen las cosas, vendan sus cosas. Bueno, yo prefiero que aleonarte a que tomes acción porque generar plata es fácil, guárdame. Si fuera difícil, te creo, pero generar plata es fácil. Desde el mismo, guárdame, que está enseñándote a cómo ahorrar, ese culiao está generando plata. Y dime qué tienes tú o qué te falta a ti para sentarte a decirle a la gente, oh, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar, tienes que ahorrar. No te falta nada, pesca tu teléfono y empieza a decir, oye, hay un estupio que tira en el cupo y dice, tienes que ir a los putos gimnasios. Bueno, y si sos viral, listo, funciona. O sea, no es tan difícil hoy día en el mercado de hoy generar tantas lucas, solo que uno tiene que sacarse un poquito esa cabezota. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo más plata de la que gasto? Tengo lucas. Esas lucas me presentan un escenario de inversión, ¿cierto? Me presentan un escenario de riesgo. Riesgo significa que yo voy a tomar estas lucitas, gano, no sé, me quedaron 30 lucas y ¿qué hago con estas? Las juego, las rifo, las gasto, las ahorro. Tengo varias cosas, pero tengo plata. Entonces, esas lucitas, tu mentalidad o tu cabeza tiene que siempre tener claro cuánto es. ¿Cuánto es lo que tienes disponible? ¿Por qué? Porque cuando tú sabes que tienes disponible 500 pesos y pasó un mes entero y al final de mes tienes 510, estás haciendo crecer tu chanchito. Si al final de mes de los 500 pesos en realidad te quedan 300 pesos, estás haciendo decrecer tu chanchito. No eres como la hueva invirtiendo, pero pasa. ¿Correcto? Entonces, ¿qué pasa? Que por lo general perdemos esas lucas porque no nos fijamos, no entendemos que tenemos plata para hacerla producir. Entonces, creemos que ese dinerito que sale, que lo hemos visto en el server de Emprender, lo tenemos que gastar en alguna cosa que nos brinde placer o nos brinde la recompensa de haber trabajado duro en lo que sea que estuve trabajando, así que me merezco algo a cambio. Entonces, ahí vamos y gastamos. Y eso termina siendo, si volvemos a la base, si volvemos aquí a la base, un gasto. Porque cada vez que yo voy al cine y no está mal, bueno, anda al cine o anda, no sé, a tomar lo que tú quieras, es un gasto, no vuelve, ningún copete vuelve a ti. Jamás, ¿cierto? Entonces, ahí uno tiene que entender cuándo está disponible, cuándo puede hacerle, cuándo no, bla, bla, bla. Eso es problema tuyo. Solo entiende esta parte. Cada vez que sale dinero de tu bolsillo, cuando sale, cuando estáis pagando en el supermercado, esto es un gasto. Cuando estáis comprando en una cuestión, esto es, oh, esto es dinero, no sé, va a volver. Yo hubo un tiempo en que dije, y hablo de, no sé, el año antepasado, cuando hablaba con Johan, y dije, ya Johan, de ahora en adelante, cada peso que sale de Plan de Espega tiene que volver, transformado en algo. O sea, si gastamos plata en publicidad, pum, tiene que volver. Si gastamos plata en sueldos, pum, cada muchacho que entra a trabajar en Plan de Espega tiene que rentabilizar su propio sueldo y tiene que generar más plata. Entonces, cada muchacho tenía un plan de acción muy bien hecho, ¿para qué? Para que generara dinero y se pagara solo. Y así empezamos a generar crecimiento y así empezamos a, cada vez que había un escenario de inversión, o sea, cada vez que había el lucas sobre la mesa, había que tomar una decisión. ¿Cómo se toma? O decide gastarla, porque a veces también hacemos comidas de la empresa, y ahí, ustedes saben, Johan es un camión comiéndose todo lo que está encima de la mesa, y pasa, es normal, amigo Johan, lo siento, es normal. Entonces, uno va y paga, eso es un gasto, no va a volver, no va a volver jamás, es parte del juego. ¿Ok? Entonces, ahí uno fija y entiende esta cosa de las metas. Aquí es donde uno, por lo general, no hace esto, nunca te fijas una meta, y yo te voy a enseñar hoy día cómo se fijan metas para que puedas empezar a tener programaciones mentales, o sea, no programaciones mentales, sino que programaciones de plata, de presupuesto para que esto funcione. ¿Vale? Entonces, entendamos algo. Cuando yo tengo un presupuesto personal, ¿cierto? Lo único que busco es entender en qué lugar estoy. El presupuesto personal no es para saber cuánto estáis cagado, ni qué es lo que te falta, ni si la estáis haciendo bien o la estáis haciendo mal. El presupuesto personal significa, tengo que generar, es para tomar una decisión, tengo que generar más ingresos, o tengo que generar o disminuir mis gastos, o tengo que apretarme el cinturón, o todo eso es un presupuesto personal. Es una conclusión. Simplemente tú vas, pones ahí rapidito en la mesa, o sea, como, bueno, a veces es como básico, pescay tu cuenta bancaria, o tu, no tu cuenta bancaria, pescay tu monto final a final de mes, y dices, oh, yo gané tantas lucas de mi sueldo, de lo que sé yo, generé todos estos ingresos, porque por lo general nunca auditamos nuestros ingresos, siempre auditamos los gastos. No, audita los ingresos, son más importantes que los gastos, los gastos son súper irrelevantes, irrelevantes. Vas a aprender a generar gastos, vas a aprender a mirar los gastos únicamente cuando tengas la capacidad de generar los ingresos suficientes. Entonces, enfócate, a modo de contexto o de recomendación personal, enfócate en los ingresos siempre. ¿Cuántos ingresos estoy teniendo hoy? ¿Cierto? Si tú sabes cuántos ingresos tuviste al pie de la letra, al día de hoy, durante los últimos seis meses, para atrás, ya sabes que puedes producir esa cantidad, y de ahí en adelante empezamos a trabajar con metas para el crecimiento. ¿Cachai? Entonces, primero, fíjate y dale cuenta a esto, al ingreso, es lo más importante. ¿Vale? Entonces, cuando yo ya sé cuál es mi situación actual, voy a entender si me puedo fijar metas financieras. Y aquí viene esta cosa de, oh, es que yo quiero comprarme una casa. ¿Estoy hoy día capacitado para comprarme una casa? No. ¿Cierto? Cuando uno toma una decisión hoy día, para una meta a muy largo plazo, requiere un flujo estable. Si yo hoy día estoy pensando y voy y me compro una aplicación colombiana, tengo un flujo estable. Tengo canales de ingresos. Tengo mi empresa, ¿cierto? Tengo Mindketing, que es la consultora de Miguel Ángel. Tengo plan despega, que genera igual. Tengo mis asesorías. Tengo mi comunidad. ¿Cierto? Tengo cursos que puedo ir generando en términos. Tengo hartas cosas para poder salir a vender. Entonces, esos son unidades de negocios independientes. Independientes. Todas esas unidades de negocios generan un dinero que me permiten pensar a largo plazo y decir, sí, puedo comprarme una casa. ¿Por qué? Porque tengo el flujo y tengo la seguridad de ese flujo que me va a permitir invertir en eso. Entonces, muchas veces uno se sienta aquí y dice, ya. Ah, lo que quiero es que el drop me genere plata para vivir en paz. Vivir en paz es una meta a largo plazo. ¿Cierto? Porque incluso mezcla esta cosa de lo que tú llamas paz, que es una moneda de cambio. Y te vas a ir dando cuenta que no tiene nada que ver con el dinero. Por eso es una meta a muy largo plazo. En cambio, cuando yo hablo en corto plazo, puedo decir, ok, necesito un millón de pesos. O qué sé yo. Vamos a decir, mi profe dice que con 300 lucas puedo lanzar una tienda. Así que voy a buscar cómo generar 300 lucas para lanzarme con una tienda. Y voy a esperar que esa tienda me genere 500 lucas. Me genere 200, me genere 100, no sé. Pero empiezo a generar una meta muy a corto plazo. ¿Para qué? Porque esa meta de corto plazo me va a dar una tarea de mediano plazo. ¿Qué es esa tarea? O sea, si yo creo una tienda que me genere establemente 200 lucas mensuales, voy a haber aumentado mis ingresos durante los próximos tres meses en 600 lucas. ¿Cierto? Pensémoslo así. ¿Y eso para qué? Para una meta a mediano plazo que me va a permitir pagar las deudas. Acuérdense, pagar las deudas siempre es un muy buen camino. Muy buen camino, muy buen camino. No es bueno endeudarse y desaparecer por todos lados. Porque al final pierdes la oportunidad de apalancamiento cuando la realidad o la necesidad aparece en tu norte. Personalmente, a los 36 años que tengo, creo que no es tan importante el tema bancario. Personalmente, voy a hablar de una liga muy personal. Creo que perdemos mucho tiempo creyendo que necesitamos ser financiados. Yo perdí varios proyectos cuando chico por no haber tenido una mentalidad asociada a generar más ingresos. Y siempre esperaba y decía, me voy a ganar el Corfo, que voy a hacer esta weá. Es que necesito plata, necesito plata para comprarme esta máquina, quiero crecer. Y empezaba con un negocito y es que necesito el típico plotter para comprar esta weá. Esa máquina vale 5 millones, no tengo cómo hacerlo, bla, bla, bla. Ojalá alguien me prestara. Y eso fue un problema. Un problema porque los bancos no te pescan en la medida que tú no tengas un buen ingreso. Pero más que el buen ingreso, no tengas continuidad. Necesitas continuidad de flujo de caja. Uno o dos años tranquilos, con un muy buen flujo de caja, cualquier banco te abre las piernas. Así, tal cual. Pero al principio era así, era complejo. Era, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿De dónde saco? Entonces empecé a cambiar cuando dije, ok, al diablo los bancos culados. Al diablo todo, empecé yo a generar plata. Y me di cuenta que era fácil de generar plata. ¿Por qué? Porque tenía que sacarme de la cabeza que necesitaba 50 millones de largo plazo. No, necesitaba un negocio que me generara 5. Si tengo un negocio que me genera 5 palos, hago 10. Busco la forma de cómo genero 10 para llegar a este punto. Entonces ahí, cuando uno entiende que uno puede crear toda esta cosa y estas iteraciones, empiezas a generar metas tangibles en tu mano. El gran error, por eso estoy aquí tan pegado, del ser humano, es que se fijan metas que no son tangibles, que no son reales. El arte no es aprender a generar plata, el arte es aprender a generar metas reales. Ese es el arte. Cuando yo le digo, háganse una tienda y me da lo mismo si ganáis 100, 200, 300, dale bacán. Por último, si perdís plata vais a aprender algo, porque la próxima tienda que vas a hacer te va a generar 100, 200, 300, lo que sea. Pero aprende y el reto no está en vender y que la tienda te genere 300 lucas o un millón. El reto está en mantener esa tienda durante 6, 7, 8, 9, ojalá un año. Si eres capaz de eso, está todo abierto para ti. Así de simple. Entonces, ese es el camino por ese lado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!